qué tal buenos días amigos de argentina por un argentino hoy nos encontramos en la ciudad fronteriza de la quiaca con nuestra amiga susana que nos va a explicar para qué sirve la leche de burro muy buenos días yo me llamo susana gonzález bueno yo bajo acá a la ciudad de la quiaca desde el campo a vender leche con las burritas y la leche es curativa para el resfrío para la tos para las personas que tienen asma para los huesos para toda enfermedad de bronquia y respiratoria es muy curativa la leche de burro sí para toda enfermedad para los pulmones bien que cura los limones bueno y le digo a toda la gente que se aproxima que venga a tomar la leche de la burrita para que no se recrían en el invierno y también les agradezco mucho a la gente a la que se aproximan a tomar la leche a los abuelos abuelas a las señoras que traen sus niños sus bebés a consumir la leche de las burritas así que ya saben visiten el puesto de nuestra amiga susana estamos solamente a media cuadra de lo que es el mercado estamos frente al jardín así que invitamos a todos los amigos a acercarse le ayudamos a susana buen emprendimiento de paso cuidamos nuestra salud con todas las vitaminas que tiene la leche de burro ahora ella nos va a mostrar cómo se extrae y nosotros vamos a disfrutar la leche de burro ahí está ahí está miren lo que es leche calentita recién sacada de la burra bueno a probar muy rica dulce un poco como una leche aguada y parece que sabe mucho a lo que la caña dulce es por lo que comen seguramente no muy rica la leche la verdad un espectáculo visiten este puesto visiten a susana ayudemos a cuidar la salud y al emprendimiento de ella y a la burrita miren hermosa cómo se alimentan de chala de maíz ahí está dale vamos sin miedo vamos que está rica solo trago mandarle dale dale esa qué tal muchas gracias comentar y compartir nuestro vídeo